Yo aquí le voy a dar la palabra directamente... A mi amiga, quizás... Me ha prometido que lo va a explicar en japonés... ¿Qué quieres? No lo sé qué voy a decir... Bueno, es que... A mí, largo del tiempo, cuando me siento viva es cuando estoy investigando. Estoy investigando la forma, sobre la técnica y sobre el tema. Y entonces, como si la cada vez queda así que quiero expresar algo como viajes nuevos. Entonces, que no me gusta repetir lo que ya he hecho. Sino que quiero dar para mí como mis posibilidades. No sé dónde acaba. Que esta de margen que estoy nadando o andando... Este es el momento en que me siento muy viva. Entonces, este es el último trabajo que he hecho. Así que... Mi imaginación es... Estoy en el fondo de la visada. Y que hay así... Con harina y tal. Y que después... Que me gusta así como... Quiero dar punto de azar. La vida es muy bonita de azar. Que tan premeditado muchas cosas... Al final... Me siento un poco agobiado. Siempre... Deja algo así. Que no quiero así pensar mucho. La última... Que... Que... A ver... Que... Esto así... Esta cosa... Combina... Quiero que me ofrece... Conmigo mismo quiero disfrutar. Entonces... Todo esto... Que todo recuerdo... Pequeño... Fragmento de mi pasado... Que he cogido así... Parque de Segovia... Y entonces... Este momento... Que toda mi memoria... Empecé a activar... Y que... Cuando así... Que he visto esto... Me emocioné... ¡Ay qué bonito! Parece... Una semilla... Parece como así... Está... El bicho de fondo del mar... Toda esta imaginación... Que me da... Así... Muy activas... Y todo esto... De Almeja recogido... De Playa de Asi... De Asturias... Entonces... Como si fuera... Recobrar mi memoria pasado... Y que... Disfrutar de este momento... Entonces... Esta obra... Desde el principio... No es pensado... Para combinar esto... Sino... Que importante es... Yo creo que... Disfrutar... Yo creo que... Arte... Tiene que disfrutar... Los artistas... Tienen que disfrutar... Si este momento... De como... Emociones... Disfrutar... Yo creo que... Transmite... ¿No? Al espectáculo... No sé... Está la vida... Muy bien... Un aplauso... Tienes... 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 Gracias.